Durante el desarrollo del proceso de descentralización de los servicios que ofrece la Administración Municipal en el marco del Plan Especial de Inclusión Social PACE, el equipo de secretarios y colaboradores de la Alcaldía convocó a los líderes de las comunas 1 y 2 a quien invitó a seguir participando del desarrollo de sus comunidades. El PACE inició este lunes 1 de octubre en el barrio Jaro Leder, con un actor religioso donde asistió todo el gabinete municipal y los habitantes de la Comuna 1. En la caseta comunal de Jaro Leder, que es vecino y villadiana, porque la idea es que podamos atender a toda la gente de este sector en ese Plan Especial de Inclusión Social que el señor alcalde ha querido para el municipio de Palmira que sea una política social del municipio. Estamos llegando con los diferentes programas que estamos trabajando en ese Plan Especial de Inclusión Social en los diferentes sectores. Hoy tenemos una jornada de salud, jornada deportiva, todo el recorrido que vamos a hacer por los diferentes sectores. Tenemos también una gran noticia para toda la comunidad de acá, este sector de la Comuna 1, que es ese Centro de Desarrollo Infantil que se va a realizar aquí en este sector, donde vamos a atender 500 niños de primera infancia, gracias a esa gestión que ha hecho el señor alcalde, el doctor Ritter López. A nivel de Bogotá, donde vamos a tener la posibilidad de tener un espacio de esos, como el Jardín Social, pues que los centros de este, le cambian el nombre, Centro de Desarrollo Infantil, donde vamos a tener la oportunidad de atender nuestros niños y niñas como se lo merecen, y en los diferentes programas que estamos ubicando, diferentes casas para ampliación de cobertura, que tuvimos la oportunidad de que se aumentara en 652 cubos para nuestros niños, atender a nuestros niños desde la primera infancia y allí es donde estamos apuntando con el señor alcalde y trabajar en todo el componente social, el componente educativo, el componente de salud. Hoy se encuentra aquí en todo el gabinete en pleno, con cada una de las ofertas que tiene cada una de las secretarías y pues esperamos que sea una jornada exitosa, que toda la comunidad tenga aquí, esté aquí presente y donde vamos a hacer el recorrido por los diferentes sectores. Bueno, hoy vamos a estar en lo que tiene que ver con la Secretaría de Integración Social en el programa de Más Familias en Acción para que haya una verificación de la base de datos. Yo creo que todo el mundo ya conoce que a nivel nacional se va a hacer el proceso de inscripción, invitar a toda la comunidad del 15 al 22, del 16 al 22 de octubre en el Coliseo Álvaro Domingo y Vallesilla para que asistan a esa gran jornada que se está haciendo, discreciones de Más Familias en Acción que donde se está beneficiando con este programa el componente educativo, el componente de salud, el componente nutricional para nuestros niños y niñas y adolescentes y donde hoy vamos a informar, a verificar en la base de datos, también lo pueden hacer a través de la página www.palmira.gov.co donde simplemente digitan su número de cédula y sale si está inscrito en el programa de Familias en Acción y donde le dice qué día debe estar allá en el Coliseo de Férez. Sí, un programa magnífico y que queremos hoy aquí en el marco del PACE, también enmarcarlo, vamos a repartir las manillas de Palmira Vance en Ciudadanía, vamos a firmar el pacto de convivencia con todos los habitantes de este sector. Queremos que este foro de competencias ciudadanas comience a permear por todas las comunas, queremos que cada palmirano y palmirana se sienta como involucrado en este programa que es un programa que nos va a permitir mejorar todos los índices de convivencia, nos va a permitir un mejor trato en la familia, con los vecinos, con los amigos. Este programa nos va a dar muchísimas herramientas para mediar, para conciliar, para negociar conflictos, para resolver conflictos en forma pacífica. Ahí además de herramientas van a haber muchísimos talleres, por ejemplo los talleres de alfabetización emocional, que vamos a dirigir a la ciudadanía. La idea y ha sido la propuesta de nuestro alcalde es que Palmira entre en un remanso de paz, que Palmira hoy nos reencontremos, nos reconcidiemos. Sabemos que de alguna manera todos hemos tenido algo que ver en la problemática y por eso hoy todos tenemos que ver en la solución. Esa es como la idea que se tiene al desarrollar este tipo de iniciativas que hoy por hoy a nivel nacional han sido de muy buen recibo, al punto de que Manuelita y la Universidad de los Andes hemos firmado un convenio el día viernes 28 para que el programa Aulas en paz llegue a Palmira, entre en las 27 instituciones educativas, urbanas y rurales y de esta manera veamos a Palmira en unos pocos meses otro ambiente, un ambiente más ciudadano, de cultura, de más dedicación, de mejor trato, de más respeto entre nosotros. Nosotros como, yo como presidenta de la Junta de Acción Comunal y con mis compañeros estamos deseando que el barrio tenga un cambio total con esta nueva administración que en realidad nos ha colaborado mucho. Nosotros teníamos primero que todo la necesidad de la caseta comunal, con el periodo del alcalde anterior, él nos colaboró con una parte, el doctor Líter López está muy entusiasmado y nos ha colaborado mucho con la terminación de la sede comunal, que en este momento todavía no le faltan varias cositas porque por ejemplo estamos en alcantarillado, sin agua, sin energía, pero la caseta está condicionada con todo lo demás. Necesitamos, y también darle las gracias a él por la cuestión de que tenemos un CAI móvil aquí constantemente las 24 horas del día, estamos muy contentos por eso porque todo ha mejorado bastante, hemos tenido un cambio total en el barrio, antes había mucha inseguridad, estábamos muy asustados porque mucha gente del barrio se fue por esta situación, pero ha habido un cambio bastante grande. ¿Por qué están sin agua en el sector racionamiento o simplemente porque falta alguna estructura? No, solamente en la sede comunal, solamente la sede comunal es la que está carente de agua, alcantarillado y energía. Se han presentado algunas anomalías anteriormente para elegir junta de acción comunal, pero ¿ya hay un nuevo plan para hacer esta gestión? Sí, en este momento ya hay unas personas que quieren postularse para la nueva elección de la junta, ya que en el periodo que pasó en abril, que teníamos que elegir nueva junta, no se pudo hacer porque la comunidad no estuvo pendiente, acta para, no quisieron pues por los inconvenientes que habían dentro del barrio, pero ya hay unas personas que quieren entrar a ser parte de la junta de acción comunal. ¿Tienen algún sitio de recreación para la niñez aquí en el barrio Jareledo? No, solamente tenemos este polideportivo y tenemos las zonas verdes que son los únicos sitios de recreación. En cuanto a la elección de la junta de acción comunal, ¿qué dice la Secretaría de Gobierno? ¿Para cuándo se las piensa nos va a organizar para hacer la nueva elección? Nosotros ya tenemos la fecha que es posiblemente para el 20 de octubre. Listo, ya tienen listo planchas, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Esta semana ya hacemos la plancha porque va a ser una plancha única porque no hay más quien se quiera coger de este trabajo. De este sector. Bueno, me dicen que usted está manejando un jardín social. ¿Cómo le va con ese jardín? ¿Los niños cómo están? Muy bien, los niños son de todos de aquí de nuestra comuna, son niños de madres cabeza de familia y también es muy importante que el programa que están para dar aquí de los otros hogares nos lo den lo más pronto posible porque hay mucha, mucha niñez necesitada de este servicio. ¿Qué necesitan? Más hogares comunitarios. ¿Únicamente? Y necesitamos el reparcheo, acabar de hacer el reparcheo de las calles que están en un poco de mal estado. Necesitamos alumbrado público porque ahí tenemos varios sectores del barrio sin alumbrado público. Necesitamos que nos traigan mucha recreación para los niños menores de 8 años, que estos niños pues andan mucho a la calle y estos niños necesitan algo que los tenga ocupados, algo que los niños puedan disfrutar a diario para poder mejorar nuestra situación a nivel familiar. Gracias.